Que si el señor García Luna era culpable, haya sido condenado. Yo creo que ya basta de impunidad y si un juzgado así lo consideró en Estados Unidos, me parece bien, pero ojalá también lo hubiéramos juzgado en México, porque estoy segura que muchas de las corrupciones van a quedar impunes. Qué lástima que este gobierno solo hable del pasado y no se atreva a enjuiciar y meter a la cárcel a toda la bola de políticos corruptos de muchos partidos que ha habido en este país. Amigos, pues condenaron a García Luna, lo hallaron culpable en el juicio que salió en Estados Unidos. Y vean el embajador Ken Salazar su tuit de hoy. El veredicto unánime de hoy muestra que el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece. Y luego el de Lili Tellez. Pues sí amigos, como les decía han declarado culpable a García Luna en el caso que se le lleva o que se le llevaba en Nueva York, en los Estados Unidos. Si este va a ser el parámetro para juzgar a los políticos mexicanos, ya estuvo que los de la cuarta T no se la van a acabar. Porque si de oídas con testigos convictos de asesinato, de asesinos, han declarado culpable a García Luna, ¿qué les espera a estos cuatro teros? Muy contentos han de estar ahorita todos los campechanandos y los censura y todos esos güeyes youtuberos encandilados porque condenaron a García Luna. ¿Y qué tal cuando acusan a todos los delincuentes de Morena, incluyendo Alcacas? Ese es el mensaje que mandan los Estados Unidos a los políticos mexicanos, que se cuiden porque sean militares o sean políticos, los van a refundir en la cárcel. No importa que sean de la 4T, sean del sexenio de Calderón, de Peña Nieto o de la cuarta T, los van a refundir en la cárcel porque ya pintaron la raya a los Estados Unidos, amigos. Ni modo, ya la pintaron. ¡Qué vergüenza que sean los Estados Unidos los que juzguen a nuestros delincuentes y asesinos! Como dice Lili Tellez, es una vergüenza. ¿Se fijan que ya no dijo nada Alcacas acerca de que va a demandar al abogado de García Luna? Bueno, ¿ustedes se imaginan el Cacas en Estados Unidos en una corte y que le saquen todos sus trapitos al sol? Está temblando ya este güey. Por eso reaprendieron a Ovidio, porque esa era una prueba y un delito que los Estados Unidos persiguen. Y Obrador era culpable, es culpable de haber dejado ir a Ovidio. Pues, con estos, todos los políticos mexicanos, incluyendo a Loco de Palacio, han de estar poniendo sus trapitos o sus barbas a remojar, como dice Lili Tellez. Porque la justicia, amigos, tarde o temprano les va a llegar a estos cuatroteros, a estos morenistas, a estos simpatizantes de Obrador. Tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!